Los vecinos de Palmares ya están preparados porque todo está listo para la realización de las fiestas patronales Palmares 2016 en honor a la Virgen de las Mercedes, que se extenderán desde este sábado 10 de septiembre hasta el domingo 25 y contarán con una serie de actividades para toda la familia. Para este sábado 10 de septiembre se tiene programado un grandioso bingo con premiación muy atractiva. Además, el domingo 11 de septiembre se realizará otro bingo también a partir de las 2 de la tarde y por la noche se programó un baile con la Cimarrona Palmareña a partir de las 7 de la noche. Seremos el primer grupo que estará en la tarima. Vamos a presentar un repertorio específicamente bailable entre cumbias, merengues, unos boleritos ahí. Esto porque las fiestas se adelantaron dos días. Van a haber dos días antes de que inicie el fuerte de las fiestas. Entonces nos pidieron la colaboración de ayudarles con este concierto bailable y nosotros anuentes siempre a ayudar a la iglesia en todas las actividades. ¿Es complicado montar merengue y cuestiones así en Cimarrona? Bueno, en estos tiempos no es tan difícil porque la Cimarrona ha venido sufriendo varios cambios y en las fiestas siempre le piden a uno cumbiasillas, merengues, unos boleros. Entonces ya vamos a tocar lo que ya tenemos, más otras cositas que se van a montar para ese día, para fortalecerlo. ¿Hablamos de aproximadamente cuánto tiempo van a estar ahí en tarima tocando? Bueno, alrededor de una hora, hora y media, más o menos por ahí es el tiempo del concierto. Según los organizadores, este sábado habrá una exhibición de caballos trotadores al costado norte del templo parroquial. La actividad dará inicio a las 5 de la tarde. El miércoles 14 habrá varias actividades para celebrar los festejos. Ese día se realizará una eucaristía a las 8 de la mañana. Luego habrá zumba, mascaradas y un desfile de faroles que saldrá a las 6 de la tarde desde la escuela central. Además, a partir de las 8 de la noche, en tarima se presentará el grupo NACCAR. El jueves 15 de septiembre, la parroquia de Palmares se une a las celebraciones de la independencia, además de presentar una marimba palmareña a partir de las 4 de la tarde. La novena parroquial dará inicio ese día a partir de las 6 de la tarde en el templo y se cierra con un concierto donde estará Erick León y la jungla. Dentro de la programación del primer fin de semana, destaca la realización el domingo 18 de septiembre del desfile de bolleros y entrada de Santos, el cual será a las 9 de la mañana. Ese mismo domingo, a la 1 de la tarde, se efectuará el Festival Nacional de Cimarronas en su tercera edición. Para nosotros es un gran compromiso, ya que somos la cimarrona anfitrión, digamos, la organizadora, entonces debemos de prepararnos con mucho entusiasmo y mucha dedicación para dar un buen papel, ya que las cimarronas que vienen de otros lugares se preparan para venir a dar un buen espectáculo aquí a las personas. ¿Qué representa para usted como músico palmareño y como integrante de la cimarrona, tres años ya de realizar este festival? Este festival es de una satisfacción. Siempre que termina el espectáculo de las cimarronas, la premiación y todo, a uno le queda un buen sabor de boca, ya que puede haber gran cantidad de personas que lo disfrutaron. La ayuda también a la parroquia con la cantidad de personas que se acercaron ahí. La misa patronal está programada para realizarse el sábado 24 de septiembre a las 4 de la tarde y será presidida por Monseñor Óscar Fernández, obispo de Punta Arenas y presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica. ¡Gracias!